que se podría aproximar una nueva Yotzinapa ahora en el gobierno de López Obrador, pues fueron levantados más de veinte jóvenes en Cancún, que está colapsado por el sargazo y ahora por esta ola de inseguridad. Todo mundo, sobre todo la oposición, querrá culpar a López Obrador y presionarlo para que dé respuesta rápida, pero esto tiene que ver principalmente por el mal trabajo del gobierno en Quintana Roo, así que hay que evitar a toda costa que se convierta en una nueva Yotzinapa. Te voy a decir también cuáles fueron las palabras de López Obrador al referirse a este caso. Y por cierto, tiene que manejarlo muy muy bien inteligentemente para que no se convierta en una pola de nieve que luego no se pueda detener, así como le pasó a Peña Nieto y que fue su tumba para lo que el desastre que se viniera después. Así que todo esto lo vamos a ver aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Pues bien, hoy definitivamente estamos muy preocupados porque no es por nada, pero estaremos muy cerca de un nuevo caso Ayotzinapa durante la administración de López Obrador, dado que no sé si ya se han enterado, pero hay un secuestro de, se habla de veintidós, veintisiete, en otros medios se manejan catorce jóvenes en Cancún y que pues se desconoce hasta aún su paradero. López Obrador ya había hablado en la mañanera del día de hoy que todavía no podía hablarse de un secuestro, lo cual me parece pertinente manejar todavía un perfil no tan alarmista, pero evidentemente se trata de un crimen organizado, el que está pues muy todavía queriendo asustar, queriendo amenazar, ya lo veíamos en Tabasco como el otro día en cuanto pues se dio a conocer que ya arrancaba la Guardia Nacional, pues iniciaron algunos bloqueos, también López Obrador dijo algo de una manta, una narcomanta fuera de su casa, entonces ahora con esto definitivamente el crimen está más desatado, está queriendo pues hacerle ver a López Obrador de que no va a poder con ellos, pero yo sé que todavía es muy temprano, pero estoy seguro que la Guardia Nacional hará todo para evitar este tipo de delitos, pero lo que sí es que tienen que manejar muy bien, tienen que aprender de la experiencia que vivió Peña Nieto para que no se convierta en una bola de nieve que termina por convertirse en una nueva Ayotzinapa y que termine por arruinar el buen trabajo del buen del gobierno que está ahorita y que pues fue en su caso en el en el de Ayotzinapa la sepultura para Peña Nieto. Así que vamos entrando a la información, aquí está, secuestran a veintidós jóvenes en Cancún, pero les digo, en algunos medios están diciendo que son veintisiete o en otros que catorce, entonces realmente hay que empezar a investigar bien cuántos fueron, pero de entrada, bueno, ellos tal parece que fueron secuestrados de un centro de atención telefónica, como dice aquí, fueron privados de su libertad y hasta ahora se les conoce su paradero en un centro de atención telefónica fue donde los levantaron, esto según informó el secretario del ayuntamiento Jorge Aguilar Osorio, de acuerdo con testigos desconocidos se los llevaron en varios vehículos, entre ellos una camioneta Durango, color blanco con rines negros y un Audi color azul escoltados por dos motocicletas. No sé si esta cantidad hubieran cabido en estos vehículos, bueno, a menos que sean más vehículos de los que aquí describen, porque pues sí son muchos, dice alrededor de las veintinueve horas, de las veintiún horas de ayer, familiares de los trabajadores del centro de atención telefónica de servicios turísticos se congregaron en avenida santa fe para pedir información sobre sus parientes. La esposa de uno de ellos que pidió anonimato comentó que su familiar tendría que haber llegado temprano, pues su jornada concluye a las cinco. Entonces, pues aquí está este tema que que se está viniendo dando en Cancún, que está viviendo unas horas críticas, ahorita les voy a decir por qué, y bueno, la jornada de inseguridad, de agresiones se vivió desde horas antes cuando se dio a conocer que habían quitado de la vida a un, al hijo del dueño del hotel Batab, Miguel Marzuca, que curiosamente es militante priista. Entonces, tal parece que esto podría estar inmiscuido, estaría relacionado, pero pues todavía es muy temprano para suponer este tipo de situaciones. Ahora, pues como les digo, López Obrador opinó al respecto, dijo él en la mañonera que parece que se trata de un conflicto de dos grupos, dice sobre este secuestro de trabajadores en Cancún, y explicó que la situación aún no puede considerarse como un secuestro, algo por lo cual recibió algunas críticas, pero yo creo que están fuera de lugar las críticas debido a que, pues todavía no se puede, pues aseverar que fue un secuestro como tal. Hay que dar primero paso a las investigaciones para poder saber si efectivamente esto fue un secuestro o no. Pero lo que sí es que fueron levantados y eso sí no se puede negar por ningún lado. Ahora, ¿por qué secuestrarían a estos jóvenes todos pertenecientes a un call center en Cancún? Quizá el dueño o los dueños de este call center estén metidos en malos pasos y sea una medida intimidatoria, pero ¿por qué desquitarse con esos jóvenes que probablemente nada tienen que ver con lo que hagan los dueños de este call center? Y por cierto, pues como ya les decía, el sargazo está todo lo que da en Quintana Roo, como si no fuera suficiente, lo de la inseguridad, lo de las agresiones, lo del levantamiento, entonces todavía tienen que lidiar con 300 kilómetros de playa en el sur de Quintana Roo, que están siendo afectadas por el sargazo, que por cierto, ya está llegando a Veracruz, se están retirando toneladas a diario, pero es que es increíble las cantidades tan, pues imagínense, tan grandes de este producto, de este sargazo que no se ha podido lidiar con esta tragedia, porque es una tragedia natural lo que está sucediendo con lo del sargazo, entonces, pues esto de los jóvenes, lo del sargazo, podríamos decir que Quintana Roo ahorita está colapsado y es una gran lástima porque es un periodo vacacional, es ahorita un una temporada que se supone que tendría que ser alta, fuerte, para los negocios, para los vendedores, para los hoteles, para los restaurantes, para las aerolíneas, y que tristemente muchos de los, pues ahora sí que turistas de europeos, norteamericanos, canadienses, un poco también sudamericano, no están llegando a nuestras playas, porque pues les dan a conocer que hay esto del sargazo, y prefieren irse a otros lados, entonces, y más, si se dan a conocer que esto de los 22 jóvenes, 27, 14, los que sean, pues es un ejemplo de que la inseguridad allá está pésimo, entonces, todo esto coincide, yo creo que no es coincidencia con las amenazas que había recibido el presidente hacia su guardia nacional, el otro día que en su estado de nacimiento, le hayan mandado ese mensaje, diciendo que a ver cuántos salen vivos de aquí, y recibiendo así los narcos a la guardia nacional, entonces, no creo que sea coincidencia, son claros mensajes hacia López Obrador, de que, pues no va a poder con ellos, pero yo estoy seguro que con la guardia nacional, sí va a poder con ellos, ya dio frutos en Coatzacoarco, es donde les platicaba yo que los mismos hoteleros, estaban agradecidos por la presencia de la guardia nacional, porque gracias a eso habían disminuido los secuestros, y estaban ahora recibiendo mayor cantidad de personas, entonces, vamos a ver qué rumbo toma esto de los 22, 27, o 14 jóvenes secuestrados en Cancún, porque hay que ser muy inteligentes en este caso, no hay que permitir que se convierta en una Yotzinapa, hay que, no hay que solapar a nadie, que fue lo que hizo Peña Nieto, tratando de solapar al entonces gobernador Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, del PRD, y también a Barca, que era el presidente municipal de Iguala, entonces, ahí es donde López Obrador tiene que ser muy, muy cuidadoso en manejar la información, siempre ser transparente, informar día a día, porque los otros quisieron tapar el sol con un dedo, y ahí estuvo su error, queriéndola esconder, queriendo jugarle al vivo, de que nadie se enterara, todo, entonces, acá en este caso, López Obrador debe ser muy inteligente, muy cuidadoso, muy transparente, qué bueno que salió a decir que no era un secuestro como tal, primero hay que esperar las investigaciones y después ponerle algún calificativo o algún nombre, entonces, cuidado porque se puede convertir en un nuevo Ayotzinapa y vas con una oposición buscando cualquier motivo para manchar su periodo, manchar su gobierno, entonces, hay que, hay que esperar, tiene que seleccionar muy bien a quienes van a estar, a quienes van a poner como a cargo de la investigación del caso, porque no puede permitirse un caso más así, como el de Ayotzinapa, que tanto daño causó al país, y que hoy, pues todavía no sabemos a dónde fueron a parar todos estos 43 jóvenes, que tristemente, yo creo que ya difícilmente sabremos dónde, cuál fue su paradero, su destino, y sobre todo, pues, vamos a esperar, yo creo que lo mejor que puede pasar es esperar, vamos a ver si en las próximas 24 horas se sabe acerca de ellos, y pues bueno amigos, esto es lo que tengo para ustedes en este vídeo, déjame en los comentarios lo que sea, que opinas, dame tu like, comparte mi vídeo, y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libres.